Señor Presidente de la República de Corea, señor Presidente del Consejo de Ministros, señores ministros de Estado de Corea y el Perú, distinguidas autoridades diplomáticas y civiles, señores y señoras de la prensa, señoras y señores. Excelentísimo Presidente de la República de Corea, señor Jung-Sung Yul. Reciba usted y su distinguida delegación un cordial saludo y una cálida bienvenida en nombre del gobierno y del pueblo peruano. Los vínculos de cooperación y amistad que unen a Corea y Perú en más de seis décadas de relaciones diplomáticas se mantienen más fuertes que nunca y atraviesan un excelente momento. Una situación favorecida enormemente por la Asociación Estratégica Integral que tenemos desde el año 2012, en cuyo marco hemos diversificado y profundizado nuestra agenda de trabajo con una dinámica cooperación en los ámbitos político-económico, de cooperación técnica multilateral y de relaciones pueblo a pueblo. En un escenario internacional como el actual resulta fundamental trabajar por el fortalecimiento de los vínculos con aquellos países con los que compartimos valores y con los que podemos construir una visión común hacia el futuro. De esta manera, Perú y Corea hemos construido sólidas bases de amistad que nos permiten profundizar la cooperación en el plano bilateral y multilateral. Invito a usted, señor presidente, así como a todos los asistentes a esta reunión, analizar juntos el estado de nuestra relación bilateral en sus distintos ámbitos y a proponer líneas de acción para aprovechar las oportunidades futuras y enfrentar juntos los retos que tenemos por delante y así seguir promoviendo el bienestar de nuestros compatriotas. Nuevamente, señor presidente, sea usted bienvenido y su delegación a esta hermosa patria de nuestro querido Perú que lo recibe, como siempre solemos decir, con el cariño de siempre.